Estamos con Eliana Gómez, Eli, un gusto conocerte y bueno, descubrirte y descubrir a esta familia que bueno, la verdad que aprecio a varios de tus hermanos y bueno, y cada uno de alguna manera relacionado con su ser interior y con el arte también. Exacto, sí, no, gracias a vos Marisa por invitarme y bueno, para dar a conocer también esta propuesta que bueno, que para mí es muy sanadora. Una propuesta sanadora que tiene que ver con la danza terapia, a ver cuál es la diferencia de hacer danza a danza terapia. Bueno, la danza terapia es el uso psicoterapéutico del movimiento y de la danza que promueve la integración psicofísica y espiritual de la persona. Entonces la diferencia fundamental entre tomar una clase de danza e ir a un taller o a una sesión individual de danza terapia es justamente el encuadre terapéutico que se le otorga la situación. Bien, ahora bien, yo quiero tomar el taller de danza terapia porque he visto que varias de mis amigas en el FACE van, algunas que hacen teatro, otras que no se dedican a esto. O sea, tranquilamente puede ir una persona que no sea idónea en la danza o necesito tener herramientas de danza previo. No, no, no hay ningún requisito previo para asistir a un taller de danza terapia porque, digamos, básicamente lo que se busca es explorar el movimiento interno, natural y orgánico de cada persona. Y bueno, por lo tanto no hay una técnica preestablecida ni seguir un modelo, sino simplemente tomar conocimiento del cuerpo sensible que todos tenemos y en función de eso explorar el movimiento y poder también hacer significaciones de ese movimiento. Porque no solamente se trabaja con el movimiento sentido, sino que también después al finalizar la experiencia de movimiento se cierra dándole una significación a eso que necesito moverse. Y bueno, y es como diferente, pero a la vez es como que uno lo ve y dice, bueno, si yo no sé bailar, encima soy grande, nos entran ya a jugar estas creencias que nos limitan, como todos, a los adultos por lo general y que de alguna manera tienen que ver con los miedos que vamos teniendo en virtud justamente a lo que creemos. Exactamente, pero lo principal es, bueno, liberarse de ese prejuicio y sobre todo soltar la vergüenza y dejar de que el cuerpo exprese lo que necesita expresar. Bien, y a través de esto, que con una sola sesión, un solo taller, yo ya me empiezo a liberar o necesito, digamos, hacerlo habitualmente, ¿con qué frecuencia? Bueno, mira, cada taller es una experiencia que se abre y que se cierra, entonces al asistir a un solo taller uno se lleva también algo, algo se lleva, digamos, uno no sale del taller con las manos vacías, sino que interiormente algo se lleva. Y cuando, bueno, cuando esto se forma un hábito como todo, bueno, eso fortalece, fortalece la autoestima, el conocimiento de sí mismo, digamos, y genera también bienestar, porque ¿quién, después de haber bailado, quién no se siente bien? Por supuesto, esta liberación de endorfinas que, bueno, también nos hacen a todos y, bueno, y justamente tomar confianza en uno mismo, que es algo que cada vez nos cuesta como más, ¿no? Conocernos en nuestro interior para, bueno, descubrir el potencial que todos llevamos dentro, volver a las raíces. Exactamente, y eso es justamente lo que yo trato de hacer en cada taller, es volver a nuestras raíces, porque, bueno, la danza antiguamente era un elemento sanador y, bueno, y un poco se retoma eso y es una herramienta que está al alcance de nuestra mano, porque todo el tiempo uno puede poner música y ponerse a bailar en su casa, mientras cocina, mientras... Entonces, es como potenciar también las herramientas personales que nos pertenecen, que son nuestras y que, bueno, por distintas circunstancias educativas, culturales e históricas, eso se han ido perdiendo y, bueno, y ahora hay como una nueva apertura de todo esto, entonces, bueno, la idea es invitar a la gente que se acerque y que se anime. Bien, ahora, ¿y qué ropa tengo que llevar? ¿Qué zapatillas me tengo que poner? ¿Esto se hace descalzo? ¿Y cuánto es el tiempo que tengo que contar, entonces, para decir, bueno, quiero hacer este taller y con qué frecuencia ustedes lo realizan? Bueno, mira, lo importante es venir con ropa cómoda, como para que posibilite el movimiento, se trabaja descalza o con un par de medias, digamos, libre de los pies. Y, bueno, y la frecuencia, los talleres son abiertos, es decir, de que uno puede participar un solo jueves o participar cada jueves que uno necesite, porque se dictan todos los jueves, desde las 8 de la noche hasta las 9 y media, dura una hora y media aproximadamente el taller y, bueno, se dictan todos los jueves. Eso es lo bueno, ¿no? Esto que tiene que ver con lo social, con mantenernos activos, pero a la vez haciendo algo para nosotros mismos, en lugar de decir, bueno, me voy a tomar un café, bueno, me voy a hacer un taller con mis amigas y, bueno, de pronto encontrarme, que es tan importante encontrarme conmigo misma, ¿no? Exactamente, sí, eso es un poco. ¿Pueden dirigir entonces quienes hoy te están viendo y que de pronto dicen, bueno, me quiero prender? Bueno, los que están interesados me pueden llamar por teléfono, mi número de celular es 154-192-261, también tengo una página en Facebook, Danza Terapia Río Cuarto, me buscan y si no, mi nombre es Eliana Gómez, también me pueden buscar por ahí y, bueno, y los talleres se dictan en la calle Mendoza al 635. Bueno, ahora ya como profesora te pregunto, porque bueno, yo vengo de la otra rama, ¿no? Del ruido, de alguna manera de lo estructurado, en donde todo tenía que ver cada vez que armaba una clase en la estructura. ¿Cómo armas una clase? ¿Cuál es el objetivo que vos te pones en cada clase y de qué música te vales para dictarla? Bueno, eso depende también de la temática en la que se va a trabajar y cada encuentro es diferente. Digamos, nunca se trabaja con el mismo tipo de música, porque bueno, también en la actividad fútbol. Exacto, sí, porque además también el estilo musical lleva implícito distintas maneras de moverse y eso despierta también distintas emociones. Entonces, depende de lo que uno quiere trabajar, es la música que se va a plantear. Y bueno, y por lo general los talleres tienen tres momentos puntuales, ¿no? Uno es el encuentro con el propio cuerpo, el reconocimiento del propio cuerpo y luego, bueno, viene lo que es la exploración del movimiento en función a lo que se va a trabajar. Y después, al finalizar, siempre se cierra en círculo, digamos, con la contención grupal y, digamos, comentando lo que se vivenció, lo que cada uno quiere compartir. Y bueno, esto de aceptarse también, que tiene muchísimo, mucha importancia. Bueno, Eli, me encantó, seguramente vamos a estar presente ahí. Y bueno, yo sé que una amiga mía la va a estar haciendo, así que Martita Almada, que hace teatro. Y bueno, yo sé que todo esto tiene que ver, porque bueno, uno se va valiendo de todas las herramientas que va encontrando en la vida. Y bueno, bienvenidas todas. Sí, sí, totalmente. Mientras más uno pueda explorar su cuerpo con distintas herramientas, mejores. Bueno, un cariño para toda tu familia, sabés que los aprecio mucho a todos. Y bueno, si Dios quiere, las puertas del programa están abiertas para vos, así que cuando lo necesites, bienvenida, Eli. Muchas gracias, muchas gracias, Marisa, por darme esta posibilidad de difusión, que bueno, que también es tan importante para dar a conocer estas nuevas herramientas profesionales al servicio de la gente. Y que en Río Cuarto Poco todavía están difundidas, así que bueno, para nosotros también es un gusto haber sido medio pioneros en esto, gracias. Ay, no, gracias a vos, gracias a vos.